Este es el grupo de 7 años y nos llamamos los machos pechos peludos. Este es el grupo de 7 años y nos llamamos los machos pechos peludos. Este es el grupo más compado porque somos unos capos todos los días venimos a la colonia a jugar y a divertirnos ¡Eso, la fama! Y me pasó mal su celular, tiene otro hombre pero eso a mí me da igual si la ves, dile que me he venido a buscar si la ves, me reconoces cuando se pone a bailar cuando ella tomare más cuando se pone a bailar no hay igual de la vida. ¡Mamita! 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 Un tiburón se le va a comer, el pellejo no va a comer. Un tiburón se le va a comer, un tiburón se le va a comer. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad. Nada puede detener este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder. Y si caigo, vuelvo yo, yo voy y vuelvo y voy. Y si no hay pregués, no hay pregués. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza. Para un lado y para el otro, como un ciclo de gusanos. Tengo un corazón y mi corazón, tengo un corazón, tengo un corazón, tengo un corazón para ti. Mi alma, dentro de tu alma está, canta sin cesar y ríe. Tengo un corazón que late por ti, que sé yo, quién sabe por qué tanto será que tenía que pasar. Aprendí a soñar y ahora, que fue de mi mundo que gira al revés. Aprendí a soñar y ahora, que fue de mi mundo que gira al revés.